El Banco Central informó a los agentes económicos y al público en general que al 13 de diciembre de 2019 las entidades de intermediación financiera canalizaron recursos de encaje legal a los diferentes sectores productivos por un monto de 30.212 millones, un 88% de los 34.364 millones autorizados por la Junta Monetaria. Resaltó que con los fondos liberados se han canalizado créditos a 8.859 beneficiarios de los cuales unos 8.075 de menos de 5 millones y los restantes 784 corresponden en su mayoría a grandes empresas de los sectores productivos. Se destacan entre los que más recursos han recibido el sector construcción y adquisición de viviendas, el comercio y las pymes, así como las empresas manufactureras y del área agropecuaria.